Alfonso Graña preguntó, ¿qué hay por el oeste? Nada, le contestaron. Como por el oeste no había nada, Graña partió para el oeste. Solo y analfabeto, igual que había partido de su pueblo. La vida de Alfonso Graña ha estado casi 70 años perdida en la letra pequeña de la historia, reducida a alguna que otra reseña enciclopédica, y a los artículos que Víctor de la Serna publicó antes de la Guerra Civil Española. Maximino Fernández Sendín, su último biógrafo, ha rescatado el personaje y ha documentado una de las más apasionantes peripecias de la emigración gallega. Alfonso Graña es un joven campesino de la provincia de Orense, en el Concello de Avión, por aquel entonces una de las zonas más pobres y agrestes, que a finales del siglo XIX, como otros muchos también de Galicia, emigra a Brasil. Recala en Belén de Pará, posteriormente se traslada a Manaos, y está documentado que en 1910 se encuentra ya en Iquitos, Perú. Allí trabaja lavando oro, extrayendo oro, y también en la siringa, en el caucho. Tras la crisis del caucho en 1922, se adentra a la selva con un amigo y vecino, y se encuentra con una tribu de los indios jíbaros. Y ahí comienza una de las más increíbles aventuras que un hombre blanco ha podido vivir y contar. Se termina convirtiendo en rey de los jíbaros. Fernández Sendín ha retomado el tono épico de los artículos de Víctor de la Serna sobre la aventura de Alfonso Graña. Aquel periodista mitificó la figura del emigrante gallego, pionero busca vidas en el oeste amazónico. Y fue quien le bautizó literariamente como rey de los jíbaros. La información sobre la vida de Graña se difundió en la prensa española gracias a otro intrépido personaje, el capitán de aviación Francisco Iglesias Braje. Este militar gallego, muy popular en los años 30 por sus hazañas aeronáuticas, impulsó el proyecto científico más importante de la república, la expedición Iglesias al Amazonas. Entre sus colaboradores hubo uno introducido en el corazón mismo del territorio que iba a explorar, Alfonso Graña. Graña es la persona que conoce el sitio, que conoce el interior, que conoce los indios, que le pone en contacto con la realidad que él conoce y explota, él vive en ese contexto, es un aventurero. Aquí tengo a mi lado a nuestro amigo Alfonso Graña, natural de avión, que reside desde el 22 en el río Santiago. En el puerto peruano de Iquitos, un cronista genial entrevistó a Alfonso Graña cada vez que éste abandonaba la selva. Transcribió esas conversaciones en cartas y junto a otros muchos datos sobre el Amazonas, los envió a la expedición Iglesias en Madrid. También era gallego y se llamó Cesario Mosquera. En Iquitos tenía una librería en el Girón Próspero y donde se reunían muchas veces unos artistas, literatos, escritores, poetas locales, y que efectivamente tenía, por supuesto, relaciones con Alfonso Graña, que era un personaje un poco inhabitual. Y tenía relación efectivamente con Graña, pero también con el proyecto de la expedición Iglesias, que nunca se llevó a cabo, pero que tenía efectivamente que hacer un viaje, digamos, importante sobre el Amazonas, desde la cabecera hasta la desembocadura. Mosquera fue un republicano convencido. Un hombre que creía en el progreso y que nunca, como demuestran sus cartas, olvidó el retraso secular del pueblo donde nació, Rivadavia, en la provincia de Orense. Muy cerca del lugar donde por esos mismos años vio la luz Alfonso Graña. Que vaya, que vaya la misión pedagógica a mi pueblo, a los pueblos negros de humo de toda Galicia. Que entren a las casucas de piedra sin picar donde sale humo de cada teja. Al entrar al dormitorio y la cocina, verán lastimero atraso. La pared al pie de la cama, cuajada de esputos secos. Las ropas de aquellas camas y los gergones, todo podredumbre. Camas donde duermen cuatro o cinco chicos y la mitad se orinan. Galicia, a finales del siglo XIX, como defienden varios autores, vivía una situación extrema donde se llega a comer en ciertas zonas de montaña y hierba, las epidemias diezmaban las poblaciones y había tantos muertos que ya no había tiempo para enterrarlos. La economía gallega en la segunda mitad del siglo XIX estaba en un callejón sin salida. Para los campesinos, por entonces el 85% de la población. El futuro no existía en su tierra. El modelo productivo basado en el maíz y la patata estaba agotado. Las técnicas agrarias estancadas en la época de los romanos. El minifundio no daba para vivir y la industria era un espejismo. El espejismo de oro de Buenos Aires, norte de todas las esperanzas, arrancaba a los pueblos de Europa a sus mejores hombres. Traían salud, fuerza, sueños, esperanzas, energías. Entre 1880 y 1930, en 50 años, medio millón de gallegos cruzó el Atlántico. El efecto llamada se alimentaba en cada fiesta patronal de las aldeas, en la opulencia de los retornados y en las noticias procedentes de ultramar. La situación en Galicia era trágica, pero no más que en otras partes de España. Entonces cabe preguntarse ¿por qué emigra el gallego y no emigra el extremeño? ¿Por qué emigra el de Lugo y no emigra el de Albacete? No es porque tenga más espíritu aventurero, ni porque sea más atrevido, ni porque tenga ningún tipo de vocación especial de salario del país, sino simplemente porque puede. Es decir, para emigrar hay que ser pobre pero no miserable. Era un pequeño propietario. Aunque fuera propietario de casi nada, pero era propietario de algo. Tenía una vaca, tenía una casa, tenía un barco, tenía algo que podía pignorar, podía empeñar y con eso conseguir el dinero o tenerlo como garantía para poder viajar, comprarse el billete y poder viajar. Alfonso Graña nació en 1878. La emigración a América dejaba sin hombres jóvenes las aldeas de Galicia. Hijo de padre sastre y de madre labradora, según figura en su partida de nacimiento. Superviviente junto a dos hermanas en una familia castigada por las epidemias. Gracias a un documento enviado por el viceconsulado de Iquitos, se ha sabido el lugar exacto de su nacimiento, Amiudal, una de las nueve parroquias del Concelio de Avión, en Orense. Cuando llegué, por lo tanto, siguiendo este hilo, en su pueblo nadie le recordaba, nadie le conocía, excepto una prima carnal, que fue la única que seguramente por aquellos recortes de presa que en su debido momento saldieron en la presa también nacional, pues ya me dijo que fue el rey de los jíbaros y que los civilizó a los indios del Amazonas. Pasó desapercibido totalmente para su pueblo natal, donde ahora ya en su casa natal tenemos una placa conmemorativa. Alfonso Graña era el primo nuestro. Yo, como era, como era, no se lo puedo decir, porque yo no me acuerdo de él para nada. La que me contaba mi mamá es lo que sé, que era un hombre fuerte y que se dirigió a las Amazonas para dominar a aquella nación que no estaba dominada. Acabía el sol del rey de los Amazonas, pero para dominar a aquella gente viría la muerte a los ojos muchas veces, porque era de suponer, era de suponer. ¿Pienso usted que había muchos peligros o que pasaría, Alfonso, muchos peligros? Peligros, ¿cántos pasaría? ¿Cántos pasaría? ¿Pero quién le podía valer? Las familias estaban por aquí, allá iba el sol. ¿Era un aventurero? Sí, un poco, un poco. Un poco aventurero. Bastante fuerte y destinado a salir por el mundo. El puerto de Vigo, a finales del siglo XIX, era un hervidero de migrantes. Las crónicas del momento hablan de cientos, a veces miles de personas deambulando por los muelles. En un solo día se llegaban a despachar hasta seis vapores trasatlánticos a tierras americanas. Son países inmensos, con poca población, y entonces necesitan mano de obra barata, y preferían mano de obra europea. Después, claro, funcionan mucho las cadenas familiares y los ganchos, la figura de los ganchos, que promovían mucho la inmigración. Iban por los pueblos, dando a conocer las ofertas, vendiendo la idea de América como el país de donde iban a triunfar, donde iban a enriquecerse y regresar con toda clase de riquezas. El precio de un pasaje en tercera a la clase más barata era tan alto que muchos gallegos se acogieron al sistema de billete pagado por los gobiernos americanos. El primer destino de Alfonso Graña fue Brasil. El viaje costaba 215 pesetas. Alfonso Graña, como otros muchos de la zona, pues embarca en dirección a Brasil, recala en Belén de Pará, de allí se traslada a Manaos. Manaos en ese momento estaba viviendo la fiebre del caucho. Miles de personas de toda Europa y de otros países, incluso de otros continentes, se concentraron en Manaos. Manaos semeó de la selva, a donde no se podía llegar más que por vía fluvial. Tenía un teatro de la ópera impresionante, lo tiene, el teatro Amazonas, donde en su momento cantó Caruso o atuó Sara Bernard. No le digo más que si uno salía a las afueras del pueblo, que era más un pueblo que una ciudad, corría grave riesgo de morir bajo las flechas de los indios. Estamos hablando de lo que ocurría a 500 metros del teatro. Pero en donde se daban lujos que hoy resultarían casi irrisibles, aparte de increíbles. Toda la semana salía de Manaos un buque con destino a Lisboa cargado de ropa sucia para que en Lisboa la alabaran, la plancharan y la almidonaran. El negocio del caucho era, a comienzos del siglo XX, la forma más rápida y peligrosa de hacer dinero. La industria mundial había descubierto el látex y necesitaba hombres dispuestos a sangrar el árbol de la siringa en los bosques amazónicos. A cada incisión brotaba generosamente la resina que los grandes empresarios pagaban a precio de oro. Penetrar en la Amazonía tenía una alta dosis de riesgo. Evidentemente las posibilidades de volver vivo, ya no digo rico, de volver vivo y sano, pues no excedían al 50% y probablemente fueran menores. Porque emigrar a la Amazonía había ya que tener una mentalidad especial y hubo que estar muy desesperado. Se iba con mentalidad de pionero, se iba con mentalidad de aventurero. Es el perfil de Alfonso Graña. Le acompañaba la leyenda de ser inmune hasta la picadura de la serpiente Susupe, la más venenosa inmortal. A los 30 años ya se había jugado la vida a cara o cruz en la Amazonía brasileña y había triunfado. La capital del departamento de Loreto mantiene el carácter que le imprimieron hace un siglo los magnates del caucho. La promesa del dinero fácil atrajo a agentes de procedencias tan distintas que Iquitos llegó a tener hasta nueve consulados, entre ellos el de España. En aquel tiempo llegaron un montón de gente. Una gran cantidad de esta población llegó de la selva alta, además de Cajamarca y de Amazonas. Otra cantidad de gente vino de España y después parte de eso los judíos, los orientales, portugueses. Ahí es donde llega Graña. Han pasado 100 años, pero ahí siguen edificios como el de la Sociedad Española de Beneficencia, articulada para ayudar a los pocos emigrados que llegaban a Perú. O el Hotel Palace, símbolo de la opulencia cauchera. Sus enrejados fueron traídos desde Hamburgo, los mármoles de Carrara, los mosaicos de Sevilla. A las puertas de la selva, la élite social vestía de frac y bebía vinos de burdeos. Las damas paseaban el malecón y los barcos traían músicas que llenaban de nostalgia los días del trópico. En una casa de la Avenida Grau, una gallega, Florinda Graña, cuenta a sus dos hijas la historia del tío Alfonso. Que un día volvió de América, se presentó en el pueblo a Miudal y la llevó consigo a Perú. Era el tío, Alfonso Graña. De mi tío recuerdo que era un hombre maravilloso que vino de España en 1910 trayéndole a mamá en un barco que se llamaba El Manco. Entonces él vino a Iquitos y mamá prácticamente tenía que deshacerse de mamá de alguna manera porque él quería ir a donde están los indios. Entonces, este, tuvo que hacerle cazar. Él vino acá a Iquitos para irse a la selva. Aquí está con los indios. Era el curaca de ellos. ¿Qué es un curaca? El curaca es un patrón, mejor dicho. Contaba que él estaba allá, que se iba allá, que le gustaba, que andaba de curaca, que le querían mucho los indios porque era el engreído de los indios. Alfonso Graña llevó a su hermana Florinda a trabajar como cocinera en un hotel de su propiedad, La Castellana, y la casó con un español que vino embarcado en clase de tercera, en el mismo buque. El investigador, Maximino Fernández Sendín, ha localizado a las dos hijas de aquel matrimonio, Florinda y Rosa. Un buen día yo salgo a la puerta y le digo, veo indios en la puerta, en toda la calle. Le digo, mamita, hay muchos indios. Entonces está llegando el tío Alfonso, me dice, corrimos las dos hermanitas. Ella era chiquita, cinco años tenía, yo tenía diez años. A lo lejos se le veía a él con todos los, una fresca de indios. Y traían algo para darle a su hermana, mi tío, ¿no? Y yo le digo, ay, tío Alfonso, ¿qué has traído? Te he traído tus aguajes, unos frutos que acá se llaman, y me traía aguajes. Ay, para mí era la locura más grande, los aguajes. Mi tío Alfonso era alto, lindo, blanco, como todo español, ¿no? Blanco, pero sí cara delgada. Cara delgada, por el trabajo. Mi mamá me contaba, a mí me trajeron de España, se puede decir a la fuerza, me decía. ¿Por qué? Porque yo no quería venir, tenía yo mi enamorado, y yo no quería venir a Iquitos. Entonces una vez que él llegaba, llegaba mi tío, y decía, vamos a ir, Florinda, para que tú enseñes a las ribereñas a cocinar. No saben cocinar, hermana, le decía, tú tienes que ir. Hay bastante gente extranjera, españoles, judíos, ingleses, de todo Iquitos. Era cantidad de personas que había. Caraña llega exactamente en el momento en que está en su clímax más alto, el boom del caucho, y comienza seguramente a desarrollar toda su actividad cauchera. Pero había otros como Barcia, como Barreiros, que tenían fuertes estradas caucheras en las riberas del río Tapiche. Los hermanos Barcia posan en la foto a la puerta de su casa de Iquitos. Fueron importantes caucheros a los que Graña propuso algún que otro negocio imprudente que nunca estimaron. En esta otra foto figura el contable de la empresa, también gallego. Se llamó Venceslao Barreiro. En el momento en que mi abuelo fue a formar sociedad con ellos, ellos ya tenían una trayectoria muy hecha, porque evidentemente habían sido los pioneros en el negocio del caucho. Y fueron comprando arrobas de terreno hasta que consiguieron una extensión semejante y bastante aproximada a la de Galicia. Y así, a su fondo, le llamaron Galicia. Y lo tenían dividido en cuatro provincias, como la Galicia, de verdad. Y incluso en las cartas o en los pedidos o en las recogidas del caucho de Iquitos, pues recibían tantas balas de caucho procedentes de Pontevedra o procedentes de Lugo o procedentes de Orense. Los barcia nostálgicos de su tierra levantaron en la selva una Galicia amazónica. El hermano mayor murió en Perú. Pero es en el cementerio de su aldea natal, Padróns, donde un busto y una placa rezan así. A José Benito Barcía Boente, filántropo. Los hermanos caucheros invirtieron parte de su inmensa fortuna en la educación de su pueblo. Mandaron construir el hermoso edificio de una escuela y le pusieron maestro. De allí salieron años después nuevos emigrantes, pero ya no fueron analfabetos. En Padróns, se estudiaba gracias al dinero del caucho. La selva era dura, pero pagaba bien. Dura por las condiciones de trabajo y dura por el medio. Es decir, el lugar en que estaban, que era en el río Tapiche, como a ocho días de navegación desde Iquitos, pues la selva era la selva virgen, propiamente dicha. Es decir, que era noche todo el día, excepto las doce, en el que el sol caía perpendicular y entonces había un rayito de luz. Pero trabajaban con lámparas de queroseno durante todo el día. Pilar Barreiro nos presta la experiencia de su abuelo para entender la vida del siringueiro. Su relato podría haber sido el de Alfonso Graña, en ese momento y también en el Amazonas peruano, trabajador del caucho. Siempre era un territorio nuevo, un territorio que se iba ganando, pero cada vez más alejado ya no digo de la civilización, pero sí más alejado de su cuartel general, es decir, de los tambos en los que vivían. Pero sobre todo de lo que sí él hace mención muchas veces es de la soledad, porque la mano de obra casi toda era o indígenas o bien orientales, sino sobre todo. Por lo tanto, la comunicación era imposible, imposible. O sea, vivían para trabajar y comían para trabajar y dormían lo mínimo para trabajar. pues hubo una minoría como siempre hay de triunfadores y una gran mayoría de derrotados. Y dentro de esa gran mayoría de derrotados muchísimos que no lo contaron. La migración al Amazonas fue muy trágica. Probablemente sea la más trágica de todas las emigraciones en América. Iquitos, como antes le había sucedido a Manaos, vivió una quimera. En 1922, el sector del caucho ya estaba en crisis. Las semillas que los ingleses habían sacado ilegalmente del Amazonas estaban produciendo látex más barato en las plantaciones de las colonias. Fuera por esta razón o porque en Iquitos como en tantas otras ciudades del oeste las fortunas se hacían a sangre y pólvora. Lo cierto es que un día del año 22 Alfonso Graña desapareció río arriba, camino de la selva. Alfonso Graña vivió durante 12 años reinando en palabras de Víctor de la Serna sobre un área tan extensa como media España que abarcaba las cuencas de los ríos Nieva, Santiago y Pastaza en el Alto Marañón. Pocos hombres blancos habían llegado hasta allí. Era la tierra de los guerreros Huambisa y Aguaruna, los indios jíbaros reductores de cabezas. Los jíbaros son un pueblo imbatible. Tanto es así que allí jamás penetró la fuerza de ninguna ley evangélica, de ninguna ley ni divina ni humana. De manera que son gente muy fiera. Quienes les han hecho más famosos son los que han relatado como es la sansa. La sansa es un ritual de reducción de la cabeza en el cual posiblemente estuviera involucrado también Graña donde a las gentes no enemigas sino a las gentes también de dentro les van reduciendo la cabeza para que sea como un tabú que sea como alguien cuya fuerza les transmite. que sea que sea que sea que sea que sea yo creo que la palabra rey de los jívaros es muy exagerado hace parte del mito pero que sí posiblemente era un como se llama un patrón que posiblemente ha sabido conseguir digamos la relación o alimentar una buena relación con los jívaros muy posiblemente incluso posiblemente se casó con mujeres Aguaruna o Anvisa entonces ha tenido seguramente este papel un poco de intermediario hábil y se sabe que muchas veces regresaba a Iquitos para precisamente intercambiar negociar productos de la selva y que eso a los jívaros le interesaba mucho ya que siempre ha sido una fascinación para ellos El puerto sigue siendo el mismo exótico escenario en el que Alfonso Graña aparecía dos veces al año con sus balsas cargadas de todo tipo de mercancías procedentes de la selva y de las chacras las granjas trabajadas por indígenas que tenía en el interior Alfonso Graña traficaba podemos decir con muchas mercancías y con algunas incluso prohibidas en aquel momento la sal era monopolio del Estado también incluso él admite que vendía tortugas en época de desove e incluso tiene un proceso que luego se archivó por lo visto por vender cabezas reducidas debe ser que no hubo las pruebas suficientes pero bueno es una de las prácticas que hicieron muchas otras personas que vendía y comerciaba con todo tipo de mercancías como él dice de la selva En la librería Amigos del País Cesario Mosquera toma nota de cuanto acontece es el colaborador más apasionado y eficaz de la expedición Iglesias al Amazonas que ya se está preparando en Madrid al doctor Marañón miembro del patronato le envía con fina ironía gallega estas fotos con su anotación correspondiente Los médicos de la región del Alto Marañón si no salvan a sus enfermos les cortan la cabeza Uno de los indios tiene en la diestra la cabeza de una curandera que erró en el tratamiento Es fama que si no salvan al paciente les cortan la huella No sabemos qué suerte corrió la cabeza del indio Mariano en la foto al lado de Alfonso Graña Lo que sí sabemos porque lo cuenta Mosquera es que fue víctima de su propia medicina y le mataron por no curar bien Cesario Mosquera ha sido un personaje muy notable ha hecho muchas cosas de todo lo que tú puedes imaginar ha sido barbero ha sido librero ha sido cineasta ha sido incluso en el servicio local ha sido concejal El local de la librería Amigos del País estuvo y está en la calle del Próspero y sigue siendo propiedad de la familia Mosquera aunque ha cambiado de nombre Ahora se llama Librería Tamara y la gestionan otros empresarios Todavía encuentro gentes que reclaman nostálgicamente la presencia de la librería Mosquera Iquitos 6 de junio de 1933 ayer estuvo aquí Graña con dos indios Pisuma y Ambuso Al hacerles oír la radio se han desorientado como si fuéramos meigas y meigos Les retratamos tal como viven en la selva y a uno de ellos le hemos puesto ropa de civilizado para retratarle de las dos maneras El indio es del río Nieva es Aguaruna Muchos de ellos la mayoría en el primer viaje indudablemente conocían o conocieron lo que era la civilización para ellos nunca habían visto un avión nunca habían visto un automóvil pues Alfonso Graño en Iquitos como él mismo relata y recoge Cesario Mosquera los llevaba al cine les compraba helado les ponía la radio los subía en automóvil les curaba las llagas y claro esto indudablemente provocaba una admiración él mismo cuando los lleva al cine dice y esto para que le cuenten a los demás lo que han visto no sé como un indio podía contar lo que había visto que era el cine a los demás sin que lo tomaran por loco tenía de todas maneras una posición que le podía acercarse a la figura del shaman por el hecho que se encontraba precisamente a la articulación de dos mundos en los ojos de la gente de Iquitos parecía también como un tipo de brujo porque andaba con indígenas de la selva y de punto de vista jibaro también porque tenía esta relación muy especial con la gente de la ciudad entonces era un personaje perfecto cuando él venía nos enseñaba fotos con los reverendos padres que muchos llegaban donde él los quería mucho los atendía y sus indios no le faltaban alrededor muchos indios en el alto nieva puso su ganadería una hacienda linda que tenía ganados animales de todo una zona estratégica porque podemos decir que estaba en el corazón de la selva y todo aquel que deseara adentrarse para alguna misión como pueden ser las expediciones tanto científicas como comerciales que está documentado guía a Alfonso Graña por la selva tenían que de alguna forma consultar pedir permiso para adentrarse en la selva sin los peligros de ser atacados por los temibles indios jíbaros en las cartas enviadas a la expedición iglesias Graña confirma que vive en el río Santiago desde 1922 se autodefine como patrón con indiadas sus órdenes y asegura que ha dado a conocer a la compañía americana Standard Oil todas las vetas de petróleo el gerente de la compañía doctor Basler a la derecha de Alfonso Graña fue su amigo y un notable científico que mandó fotografiar y filmar las costumbres indígenas otro amigo el fotógrafo Alfred Rusman hizo esta foto en el pongo de Manceriche retrató al hijo de Alfonso Graña los familiares más cercanos que podrían responder son las sobrinas de Graña pero tienen otro recuerdo el de un niño con rasgos menos indígenas que llegó a vivir con ellas en Iquitos mi tío Alfonso tenía un hermoso niño un español pero bellísimo lo envidiábamos tenía pues tres años cuando lo trajo para que conozca a su tía me dice Florinda he traído a mi hijo para que lo conozca cuando entró qué belleza de muchacho nosotros éramos feitas al lado de él pues no pelo rojo el pelo tenía rojo como de mi mamá su pelo de mi mamá era rojo era pelirroja y el muchachito era igualito ha estado casi un año con nosotros pero al regreso de mi tío Alfonso ya no el muchachito quería quedarse cinco años tenían esos tiempitos cuando le trajo mi tío yo decía cómo se llama este tío Alfonso como yo me decía Alfoncito Alfonso era también el nombre del niño que a veces hacía de intérprete en las entrevistas que Mosquera y sus hijas hacían a los indios de Graña el aijadito como le llamaban hablaba la lengua jíbara y una mezcla entre castellano y gallego su relación con Graña es otra incógnita por resolver Alfonso Graña según la hipótesis en principio del libro y lo que se conocía tenía una mujer jíbara aparece una foto entre la documentación relacionada con Alfonso Graña de una india jíbara que dice en el reverso hija del rey jíbaro Sumarín III rey de los Uambisa es decir que pensamos que pudiera tratarse de la mujer de Alfonso Graña Yo creo que eso claro hace parte del mito no hay princesa allá sino que hay la figura del hombre con posiblemente dos o tres mujeres no es el punto de vista de los indígenas ahí estamos en el punto de vista exterior de nosotros rey de los jíbaros princesa son cosas que los jíbaros creo que no no tienen mucho hombre fuerte sí hombre eminente hombre fuerte gran guerrero todo eso sí la exploración científica al Amazonas fue el sueño cultural de la república el gobierno quería hacer una demostración de potencia al investigador esta colección que se conserva en el museo antropológico de Madrid es parte de ese sueño objetos traídos a España desde la selva por el promotor del proyecto un capitán de aviación Francisco Iglesias Braje que pocos años antes había alcanzado fama mundial es un hombre al que podemos situar en el contexto de los grandes raids sobre el Atlántico Sur él es un héroe nacional con su vuelo en monomotor Sevilla-Bahía que rompe los récords establecidos etcétera Iglesias aprovechó los contactos que él establece en su gira triunfal por América después del vuelo en Perú concretamente tuvo relaciones muy estrechas Iquitos es el centro de una gran área en la que la expedición se va a instalar digamos que por su importancia comercial de relaciones de transporte fluvial de población Iquitos es el centro natural de la expedición La idea del capitán Iglesias era hacer una expedición al Amazonas que continuara la tradición de los viajes naturalistas quería investigar un territorio de 500.000 kilómetros cuadrados en el Alto Amazonas los objetivos científicos eran ambiciosos minería zoología botánica pero sobre todo le interesaba la medicina indígena y la antropología en las zonas habitadas por los indios jíbaros la expedición fue recibida por la colonia española por la colonia gallega en particular con un absoluto entusiasmo allí hay personajes que conocemos Mosquera Graña Mayrata que se convierten en puntos de referencia para iglesias información y materiales sobre el Amazonas llegaban puntualmente a Madrid unas veces eran plantas y tubérculos que recogían en sus salidas campestres otras productos relacionados con la medicina o las costumbres indígenas como prometí ya tengo el deseado encargo de la ayahuasca hay otra novedad ayer llegó Graña con las balsas cargadas de aviones abriados en el Alto Marañón y Río Nieva incluso trae los restos mortales del piloto en 1933 Alfonso Graña protagoniza una de sus mayores y más increíbles aventuras una escuadrilla de las fuerzas aéreas peruanas de tres aviones que se dirigen a Iquitos por el conflicto entre Perú y Colombia por Leticia debido a una atrometa tienen que acuatizar en el Río Nieva los indios de Graña que los ven caer acuatizar acuden en su auxilio rescatan a dos de los aviones pero un tercero cae como ellos mismos dicen dos vueltas más arriba Alfonso Graña contó a Mosquera que el hidroavión era un dulas de guerra y que cayó en el bosque en su chacra a 400 metros del tambo mis indios dicen la carta hicieron un ataúd con dos canoas y lo enterraron Graña que en ese momento ya tenía preparadas sus mercancías para vender en Iquitos y cargadas en sus balsas se dirige a Iquitos La noticia del accidente ha impactado a la sociedad floretana Los mandos militares encomiendan a Graña el rescate del cadáver del joven aviador Todo el mundo en Iquitos sabe lo temerario del encargo Por eso ha quedado el testimonio gráfico de su llegada a Puerto Solo Graña era capaz de atravesar en sus balsas con dos hidroaviones y un ataúd el terrible Pongo de Manseliche Un rápido del río donde la furia del agua se tragaba barcos enteros Tarda casi dos meses puesto que tiene que esperar las bajantes del Pongo hasta que un día como describe el mismo Vítor de la Serna aparece en Iquitos con las banderas de España y Perú a media asta y con este dos aviones desarmados y el cadáver del piloto En el entierro del aviador una escuadrilla de aviones de las fuerzas aéreas del Perú sobrevoló Iquitos Así entró Alfonso Graña en la historia que empezaba a escribir el mítico Grupo 42 del Amazonas Poco después de este episodio los acontecimientos dieron un giro inesperado El capitán Iglesias Braje llegó a Iquitos como comisionado de la Sociedad de Naciones para el Conflicto Territorial de Leticia que enfrentaba a Colombia y Perú Fue la primera y la última vez que vio a sus colaboradores gallegos en la Amazonía peruana La expedición Iglesias siguió la misma suerte que la República Española y acabaron con ella nada más nacer Tensiones con los militares tensiones con el patronato tensiones con los científicos tensiones con los propios expedicionarios que veían que aquello no acababa de arrancar y que todos estaban preparados y listos y tal y finalmente crisis económica crisis política crisis institucional y entonces se vino abajo todo Alfoso Graña que había recibido 5.000 pesetas por el rescate del aviador dinero suficiente para comprar dos casas en Galicia con sus terrenos nunca regresó Nosotros tuvimos la suerte de rescatar un documento de un abogado que escribe en este caso al capitán Iglesias Embraje donde dice que murió de un cáncer de estómago camino de su casa Vi en la gran enciclopedia gallega que es una gran enciclopedia realmente Alfonso Graña Graña Alfonso y vi que era un gallego que había vivido entre los jíbaros y vi la historia parte de la historia y me encantó y con los años me vino a visitar un periodista de la voz de Galicia en compañía de Maximino Fernández Sendín y me dijo tú irías a buscar a Graña en alguna ocasión y bueno un buen día le dije Maximino voy a buscar Alfonso Graña Desde Iquitos pensaba tomar coger el río Marañón que es lo que hacía Graña realmente en sus recorridos y acometer el pongo de Manceriche Sin un medio de transporte fiable y sin información sobre cómo bajaban las aguas en el pongo del Manceriche Antonio Abreu decide viajar en avión a la precordillera y abordar el río desde allí Cerca del pongo de Manceriche me encontré a los Aguaruna por primera vez Todos ellos recordaban a Alfonso Graña decían que había dominado toda aquella zona que comerciaba que era realmente el jefe de toda aquella zona pero hasta arriba hasta Ecuador y seguí por el río hasta un lugar que se llamaba Galilea y allí me encontré a Alfonso Graña Yo soy de España ¿De España, no? Sí Es indígena Usted es indígena ya es guambisa Sí, guambisa Sí Este a mí me pidió un amigo que viniera a visitarle ¿Sí? Claro pensando que si es descendiente de Alfonso Graña Ah, ya, ya El gallego Este ¿Por el apellido que tiene? Ese es mi apellido que me pusieron pero soy indígena legítima Es indígena legítima Sí A él parece ser que lo capturaron el ejército para que fuera al ejército para que fuera a la guerra y le preguntaron ¿Cómo te llamas? Y él dijo me llamo Quininte y dijeron pero tú tienes que tener un nombre porque ahora estás en el ejército y tienes que tener apellidos Ustedes verán Entonces le dijeron ¿Y por qué no te pones el nombre de aquel que que reinó por todas estas tierras que se llamó Alfonso Graña y yo dije me dijo él para mí sería un honor llamarme Alfonso Graña La aventura sigue abierta La descendencia de Alfonso Graña vive en algún lugar de la selva Desde la misión jesuita de Santa María de Nieva ha llegado la última carta sobre el rey de los jíbaros Asombra que un hombre solo haya podido adquirir tal dominio en un medio tan adverso y hostil como esta selva El título es lo de menos Lo importante es la realidad de lo narrado con tanto realismo a su amigo que lo recogía en aquella vieja máquina de escribir Son ya otras épocas irrepetibles Espero que tengáis una rica información sobre la estirpe de los Graña Sus hijos continuarán por aquí Alfonso Graña es un magnífico testimonio de coraje y aventura Un Señor de la Selva un Magnífico de la Selva Gracias por ver el video. 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 Gracias.